Olé preciosa, el Jack Boy Llevo como dos horas tratando de sacarle una sonrisa Maquineando como debe dar los besos Esa boquita, dime por qué tan solita Una mujer tan bonita Me gusta como te entregas a la hora de bailar Tú y yo, tú y yo, solo tú y yo Dime qué vamos a hacer Tú y yo, solo tú y yo Dime qué vamos a hacer Dime qué vamos a hacer, cómo quieres hacer Dame un ratito más que te quiero convencer ¿A dónde quieres ir? Para pasarla bien De todas tú eres la más sexy, mi diva, girl Mami, tu cuerpo Me tiene envuelto Tus movimientos Y tú Conmigo la pasas bien Mami, tu cuerpo Me tiene envuelto Tus movimientos Conmigo la pasas bien Dime por qué tan solita Una mujer tan bonita Me gusta como te entregas a la hora de bailar Chibiribababam, tú y yo Chibiribababam, tú y yo Chibiribababam, solo tú y yo Dime qué vamos a hacer Chibiribababam, tú y yo Chibiribababam, tú y yo Chibiribababam, solo tú y yo Dime qué vamos a hacer Y olvídate de todo Que en ningún momento dejes que tu mente dude La noche te sube Te gusta cuando me introduzco por tu cuerpo Pero más te gusta cuando yo te lo hago lento Te gusta como talo el pelo y te hago sentir Y me di cuenta que tu eres completa para mí Y olvídate el amor, vamos al sexo Al cual mudó el pasión para ti el procedimiento Llevo como dos horas estando de sacarle una sonrisa No, no Maquineando como debe dar los besos Esa boquita Dime por qué tan solita Una mujer tan bonita Me gusta como te entregas a la hora de bailar Chibiribababau Tú y yo Chibiribababau Tú y yo Chibiribababau Y solo frío Dime qué vamos a hacer Chibiribababau Tú y yo Chibiribababau Tú y yo Chibiribababau Y solo frío Dime qué vamos a hacer Chibiribababau 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 Kilo Tones baby El de las ladies Manteniéndola real Rafi Mercenario Infus Bory Esto es Marroneo Music Recoba Aquí no nos limitamos Música real Ustedes saben lo que es buena y lo que no Kilo Tones baby Y en los controles Baby, tú quieres un ratito más conmigo, Kill Tones, baby. Escuchen y reconozcan quiénes son los que la llevan de real.